Bomberos voluntarios desplegaron el operativo más grande que se había visto en el barrio La Campana. Al parecer un cortocircuito se registró en la vivienda, ocasionando un incendio a la casa, dejando daños materiales. La realidad no sabemos todavía porque el cuerpo de bomberos apenas terminaron de apagarlo y están analizando a ver. Pensamos que puede haber sido algún corto porque todo quedó desenchuflado, todo estaba apagado, no hay motivo como para que sea un incendio por descuido. Entonces estamos esperando a ver que procedan ellos y revísenlos y no esperan a este día a ver si se hace una investigación. Organismos de control indicaron evitar la sobrecarga en los circuitos eléctricos para evitar posibles conflagraciones. Al llegar al sitio encontramos una vivienda incendiada en la parte de atrás, se hizo la labor de extinción por determinar las causas de este incendio. En seres como las camas, aires acondicionados, la lavadora y gracias a Dios y por fortuna no hubo consecuencias de pérdidas humanas. Tener muy presente, no dejar muchos aparatos conectados, tratar de informarle a los familiares que se van a retirar o ausentar de la ciudad y estar muy atento en no sobrecargar el tema eléctrico porque aquí lo que encontramos son varios tomas con muchos aparatos eléctricos conectados. 22 unidades de bomberos voluntarios hicieron presencia en esta labor de extinción registrada en el barrio La Campana.